Música Así es que para ellas el tema de carnesa En la voz de mi compañero Arturo Esto para ustedes Música Pensa muchacha bonita Con la noticia de la madre papea Que se le va de tu tierra en España El barbolzadero que tiene tu onda Te quiero darme esa bonita Te quiero darme esa del alma Y ahora que en su boquita quisiera darme esa poderla morrer Música Ah, si te comparan con la luz de verlo Como siempre se nos haría Ah, si me preguntan de corazón Seguro yo te respondería Que tú sabes que eres loca Que tú sabes que eres la vela Que no te suscribas la manzana Que no te duerme de mi corazón Por ti Yo daría la vida Por ti Que eres de mi ilusión Y sólo espero que se diga el día Que sea novia mía Que sea tu pasión Quiero de ti Tu boquita encarnada Tu precioso cabello Tu cuerpo unante Te quiero yo de ti Te quiero calmeza bonita Te quiero calmeza del alma Porque he perdido la calma Muchacha española de mi corazón ¡Alta calmeza! Si te contaran con la lucero Que un coche no se lo daría Si me preguntan que tu me has dado Seguro yo te respondería Que tu solo eres droga De tu caminar me cabeza Me beso como yo a la mensa Fue la dueña de mi corazón Por ti Yo daría la vida Por ti Mujer de mi mujer de mi ilusión De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Bajo a la olla la voz de Rodolfo Pelusa Ya vamos a decir los gallos que están cantando Hay que desoner la fiesta está terminando Cada coño a que yo prometí a la celda bendita Ya lo van a hacer y el banco está muriendo de prisa Esta es una gran atalmada, yo no lo sé con lo que A mi lejos de arreglar, y tan doce para todo Y con el país tenemos que resolver Tumba que tumba el mazalói, tumba que tumba el mazalói Tumba que tumba el mazalói, tumba que tumba el mazalói Tumba que tumba el mazalói, tumba que tumba el mazalói Tumba que tumba el mazalói, tumba que tumba el mazalói Ya va a amanecer, los rayos están cantando Hay que desorden, la fiesta está terminando Y el apollo va a creer que prometió a la señora Luisa No lo van a hacer, le pasó a esta mujer Siento de risa, es que es una broma camarada Y yo no lo acepto, no señor A mí me he cobrado un portavoz Y tu coche está con tu mano Y tu país tenemos que resolver Tumba que tumbes más a la olla Tumba que tumbas más y se voy Tumba que tumbas más a la olla 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 ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores!